Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review, esta vez acerca de uno de mis juguetes de Transformers y ahora voy a revisar otro más de la línea Transformers de Last Night, así es y ahora en esta ocasión el turno es para Transformers de Last Night, Premier Edition, Squeaks, Clase Deluxe bueno aquí podemos ver esta hermosa figura de Squeaks de Transformers de Last Night y bueno, como podrán ver el modo alterno de este Squeaks es una vieja motoneta que como podrán ver tiene detrás un trailer o remolque como quieran decirle y bueno, recordemos que Squeaks en Transformers 5 nunca se transformó porque en realidad no era un Transformers sino era un robot común y corriente hecho con piezas de chatarra y esas piezas procedían precisamente de una motoneta vieja y bueno, y era precisamente una motoneta marca Vespa de este mismo color, recordemos que Squeaks según lo que se ve en la película es el único amigo en la vida junto con el difunto Canopy y de la humana Isabela y que además viven en las ruinas de la ciudad de Chicago después de la batalla de Transformers en el año en Dark of the Moon y bueno, como sabemos Canopy es el que muere y lo mata a la FRT y quedan solamente vivos Isabela y este, Squeaks hasta que son encontrados por el humano protagonista Kate Jager y bueno, recordemos que él junto con Bumblebee y Hound se llevan a Isabela, a los niños y a Squeaks al hogar de Kate que es precisamente un cementerio de autos y bueno, eso es lo que yo sé de este personaje y bueno, aquí podemos ver que el modo alterno de este, bueno yo ya le mencioné cuál es el modo alterno pero podrán ver que el color dominante de esta figura es el color celeste y tiene varios puntos de óxido por ejemplo, óxido aquí, óxido acá también el trailer también tiene puntos de óxido acá en el frente también tiene puntos de oxidación bueno, acá también se ve se ven puntos de oxidación acá también, acá también por todos lados y bueno, podemos ver que el manubrio tiene movimiento como si fuera una moto a escala de verdad la rueda delantera también tiene movimiento también tiene movimiento la pata estabilizadora la cual se puede bajar y subir o bajar como si fuera una moto a escala de verdad podemos ver que, bueno, las luces de la motoneta son de color celeste celeste transparente los mangos de manejo del manubrio son café, si no me equivoco bueno las llantas son plateadas lo mismo que lo que son los soportes las ruedas son de color negro y son de plástico sólido no son de caucho, no son de hule bueno, también bueno, las ruedas se deslizan perfectamente tiene sus turbinas acá aunque una motoneta nunca ha necesitado turbinas pero bueno podemos ver ahí el escudo el escudo autobot pintado de color rojo y un código que no tengo ni idea que será que dice C2403 eso no tengo idea que será el sillín es de color café además también tiene su esta es su arma que es una mezcla más o menos entre cañón y metralleta muy muy bonita esta figura bueno, ahora vamos a no, antes que nada antes de de pasar a las transformaciones del objeto vamos a hacer un comparativo en modo vehículo este se ve muy en escala con los alternators se vería bien en escala bueno, aquí está con un alternator en este caso la Dodge Ram SRT10 de Optimus Prime bueno, son son casi de la misma escala como ustedes pueden apreciar coinciden en escala como ustedes pueden apreciar entre Squeaks y un alternator como este Optimus Prime bueno ahora vamos a sacar cuidadosamente la la el trailer el remolque y el trailer se puede convertir en una pequeña minibase de reparaciones y bueno perdónense se se desprendieron así por sorpresa espero a ver dónde va esto espérenme déjenme y ahora sí me acordé vamos a vamos a vamos a armar de nuevo la ahí sí ahí quedó armado bueno ahí pueden verla podemos ver que esta es la minibase de reparaciones de Squeaks podemos ver que tiene podemos ver que este brazo tiene movimiento tiene tiene aquí un cañón y de este otro lado está tiene una especie de garra bueno tiene movimiento 360 grados esta otra parte también tiene movimiento 360 grados estos paneles debajo tienen unos cañones además ahora a continuación vamos a vamos a ocultar esta mano eso ahora si abrimos esta caja podemos encontrar sus repuestos podemos ver estas dos manillas de manubrio de moto que sirve como sus brazos y este es su brazo más grande su brazo más largo recordemos que este brazo es el que le pone Isabella Squeaks después de ser herido por la FRT en Chicago y que supuestamente tiene un logo de Decepticon pero bueno no tiene nada no tiene nada ni siquiera un logo ni Autobot ni Decepticon en este brazo se lo pone en el en el cementerio de vehículos de Cade y bueno ya saben esa historia bueno ahora vamos a volver a transformar vamos a volver a transformar la minibase en trailer porque la vamos a necesitar así y bueno la vamos a dejar a un lado y ahora vamos a empezar con la transformación de Squeaks bueno lo primero vamos a desprender esto ahora vamos a desprender lo que son las ruedas las vamos a girar ahora vamos a hacerlas así ahora movemos el manubrio hacia el lado opuesto sacamos sacamos lo que es la el sombrero de Squeaks ahora estos estas piezas bueno son sus ojos queda así ahora desprendemos acá vamos ahora a continuación a hacer todo vamos a hacer toda esta sección bueno queda así luego así ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo que quede de esta manera vamos a se me olvidó esto vamos a mover esta pieza de acá de enfrente vamos a ahora vamos a abrir estos los antebrazos voy a volver a alinear la figura de nuevo ahí está bueno vamos a hacer un acercamiento a la cara de Squeaks bueno ahí pueden verla me recuerda a WALL-E al de la película WALL-E también me recuerda un poco a a Fixit de de Robots Indica 2015 vamos a ponerle su brazo su brazo modificado ya antes mencionado ahora vamos a ponerle este brazo y vamos se lo ponemos ahí el otro lo vamos a descartar y bueno vamos a ponerle ahora su cañón su cañón metralleta ahora vamos a ajustarlo porque este es muy débil porque está hecho de hule y el hule no es muy resistente que digamos vamos a mover la pata la pata estabilizadora y bueno ahí tenemos amigos y amigas a Squicks de Transformers de la perdón se se me cayó voy a hacer unos ajustes antes que nada porque esta figura es muy débil como no tiene talones no tiene pies con talones bueno cuesta alinearla bueno ahí si bueno ahí está amigos y amigas finalmente Squicks de Transformers de Last Night absolutamente transformado su modo robot y bueno lo de bueno ya mencionamos la función de la de la base en la que se convierte el trailer no se las voy a mostrar de nuevo porque ya se las enseñé y ahora les voy a enseñar otra función que cumple el trailer el remol que precisamente ya ahora bueno ahí podemos ver que ahí tiene un una barra conectora y ahí tiene un agujero vamos a ponérsela ahí bueno y ahí está finalmente como la especie está como una especie de modo super que tiene este personaje algo muy parecido a a Optimus Prime en la trilogía de Unicron en Armada en Ergon y Cybertron bueno y aquí están de nuevo los paneles estos paneles que tienen ahí unos seis cañones como ustedes pueden ver y bueno con eso eso lo ayudaría como a volar como Optimus Prime en Armada en Ergon y Cybertron y bueno ahora vamos a hacer un comparativo con otras figuras ups de nuevo se me cayó perdonen voy a volver a alinear la figura porque bueno esta figura es muy difícil de estabilizar ahí sí bueno vamos a comparar la continuación con otras figuras por ejemplo aquí está con un Deluxe por ejemplo aquí con Override de Transformer Cybertron bueno para ser Deluxe este le llega hasta aquí más o menos hasta la mitad de las piernas de Override Squeaks porque es más bajo que Override como ustedes pueden apreciar ambas figuras ambas figuras son de tienen mucha diferencia en estatura y ahora bueno ahora con una figura de tamaño diferente de estatura distinta ahora en este caso con un clase Voyager con Red Alert de Transformers Armada bueno lo mismo que Override de Cybertron le llega a la mitad de las piernas casi a la mitad de las piernas Squeaks a Red Alert como ustedes pueden apreciar y ahora otro comparativo ahora con otra figura de igual tamaño o sea de tamaño distinto por ejemplo ahora con un clase Ultra aquí está junto con Scorch de Transformers Cybertron bueno podrán ver que bueno a Scorch también le llega el brazo de Squeaks a la mitad como ustedes pueden apreciar son son bien bien diferente la estatura y bueno articulación bueno tiene articulación en la cabeza pero no tiene articulación completa en la cabeza porque la cabeza solamente puede solamente puede puede girar hacia los lados pero no completa los los brazos también tienen articulación hacia arriba y hacia abajo y también articulación completa y este brazo bueno también tiene articulación completa y también hacia hacia arriba y hacia abajo volvemos a ponerle el arma bueno esos son los únicos puntos de articulación que tiene esta figura y bueno bueno ahora voy a volver a alinearla muy difícil de mantener esta figura bueno ahí está bueno yo compré esta figura como regalo de graduación de mi curso de mi curso de operario multifuncional que terminó hace ya casi un mes y también quería decirles que otra cualidad de este personaje que se me olvidó mencionarles al principio es que esta figura solamente dice chihuahua y es debido a un defecto previo que que ha tenido y bueno eso es lo que yo sé de esta figura y bueno esta figura 100% recomendable para todos los fanáticos de transformers para los fanáticos de las películas de live action de transformers también 100% recomendable para los fanáticos de transformers en realidad para los fanáticos de transformers en general también 100% recomendable y bueno y me encantó mucho esta figura desde que la vi me enamoré mucho esta figura cuando la vi por primera vez además esta figura también tiene una variante una variante más grande en versión radiocontrolada que bueno también esa versión sí que habla pero no me la voy a comprar porque es muy cara debe costar más o menos como 49.990 acá en Chile o más de eso como 60 70 más o menos pero no me la voy a comprar me voy a conformar 100% con esta versión con la versión deluxe y bueno ya dije todo lo demás y con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten den me gusta y suscríbanse nos vemos soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao